... ...y un día muy importante porque... ...por primera vez se están haciendo un proceso de refaunación... ...en la provincia de Tucumán, la refaunación es un proceso donde... ...se vuelve a tratar de restablecer la biodiversidad que se había extinguido... ...que se había perdido de un lugar, es un proceso que se está haciendo... ...en todo el mundo y este es el primer paso y el primer proceso... ...con las primeras especies que en este caso son tucanes en la provincia de Tucumán... ...y ojalá podamos seguir trabajando con otras especies y que la provincia de Tucumán... ...vuelva a ser el Jardín de la República no solamente por su exuberante vegetación... ...como la describieron los primeros viajeros que vinieron a Tucumán... ...sino con todo ese gran babaje de biodiversidad, de aves, de mamíferos... ...que hoy lamentablemente ya están desaparecidos en nuestra provincia... ...como Tapires por ejemplo y en este caso también de tucanes... ...que bueno, estamos trabajando para que vuelvan estos animales... ...a, bueno, a darle color a nuestras selvas. Dos ejemplares, un macho viene del Parque Nacional Calilegua... ...donde guardaparques los rescataron de cazadores... ...y la hembra viene de la localidad de San Pedro de Cololau... ...de un grupo de chicos de la zona y de una fundación, la Fundación Coquena... ...pudieron salvar a este animal de... ...lo encontraron en realidad que de unos cazadores que le habían disparado... ...con escopetas y lo habían dejado herido... ...se pudieron ir en contacto con la dirección de fauna... ...y pudimos rescatar a ambos animales... ...y la etapa, el proceso de rehabilitación es una etapa muy larga... ...tienen una etapa primero sanitaria... ...saber el estado sanitario de los animales... ...tienen que estar en perfecto estado de salud... ...después tienen que estar en un perfecto estado comportamental... ...que implique que el animal pueda reproducirse en la naturaleza... ...que el animal pueda encontrar comida en la naturaleza... ...y que pueda huir o escapar de depredadores... ...ya sea humanos o naturales... ...y después que en este caso se lleven bien entre dos individuos... ...no es conveniente liberar individuos solos... ...si en grupos o en parejas... ...en este caso cuando los juntamos estos dos se llevaron muy bien... ...pese que hubo una atracción ahí, un amor a primera vista... ...así que se... ...bueno, la verdad que fue... ...nos allanaron mucho en el camino... ...llevándose bien ambos.